La intención es generar las condiciones desde la Secretaría para seguir apuntalando lo que en estos años es un extraordinario debate político, de ideas, cultural, sin intenciones de dirigir, de regular, de construir un camino que sea un camino sesgado, sino la perspectiva quiere ser una perspectiva abierta, democrática, pluralista, diversa, que podamos escuchar y escucharlos. Vamos a convocar movimientos sociales, a los movimientos de derechos humanos, a los distintos actores en todo el país para pensar en términos federales. La idea de los foros no es llevar desde Buenos Aires un librito, una verdad revelada, sino que cada región discuta sus propias problemáticas pensándose en el interior de lo que es un proyecto de sociedad, de país, un proyecto nacional, y sin duda es un proyecto integrado a lo que en estos últimos años ha sido un prodigioso camino de construcción de lo que podríamos denominar la unidad latinoamericana. Este es un gobierno que ha valorado inmensamente lo que yo llamaría la inversión y no el gasto en educación, en cultura. Y pensar un Ministerio de Cultura es pensar la diversidad de la cultura, desde las artes plásticas a la música, a la dramaturgia, a la literatura, y también indudablemente lo que han sido las grandes construcciones de ideas culturales, ideológicas que han recorrido y que siguen recorriendo la vida argentina. El interés de la Secretaría es ser capaces de trabajar en lo que significa seguir haciendo más visible ese recorrido de cara al pasado, pero también lo que implica el debate hoy. Y uno de los objetivos, los foros, van a confluir en un gran foro congreso en julio del año que viene, preparando el Bicentenario, que es en el 2016. Y ese foro congreso que lo imaginamos nacional e internacional, debiera ser capaz de mostrar esa diversidad que ha implicado la construcción de lo que yo llamo la tradición argentina. Reivindicar lo nacional, reivindicar lo que tiene que ver con la región, es fundamental, porque es un modo de resistir también a ese avance impiadoso de un capitalismo neoliberal. Y hoy tiene una resonancia quizás diferente a la que podía tener la palabra 50 o 60 años atrás. Hoy decir lo nacional y discutir lo nacional es discutir fuertemente las condiciones de época en un sentido de resistencia, en un sentido de ir a contrapelo de una tendencia mundial. Que por ejemplo lo vimos en el campeonato de fútbol de Brasil. Es decir, la cultura brasilera no estuvo representada en el mundial. Lo inauguró una cantante estadounidense y toda la ceremonia, la estética del mundial se podía haber hecho en Alaska, que daba exactamente lo mismo. Nosotros pensamos que no hay posibilidad de construcción de una cultura si no somos capaces de revitalizar profundamente nuestras propias raíces culturales.